La mayoría de los ataques cardíacos son provocados por un coágulo que bloquea una de las arterias coronarias encargadas de transportar sangre y oxígeno al corazón. Si el flujo sanguíneo se bloquea, el corazón sufre por la falta de oxígeno y debido a esto las células cardíacas mueren. Hoy descubriremos qué ocurre en nuestro cuerpo cuando se padece un infarto. Generalmente, los ataques cardíacos se presentan como resultado de una enfermedad coronaria, la cual también se conoce como enfermedad de las arterias coronarias. Cuando se padece esta enfermedad, un material graso llamado placa se deposita dentro de las arterias coronarias, encargadas de suministrar sangre rica en oxígeno al corazón. El depósito de placa ocurre en el transcurso de muchos años. Cuando se presenta una ruptura en la placa, las plaquetas sanguíneas y otras sustancias forman un coágulo de sangre en el sitio del rompimiento, bloqueando la mayor parte o todo el flujo de sangre oxigenada a una parte del miocardio. Si el bloqueo no recibe tratamiento rápido, la parte del músculo cardíaco alimentada por la arteria comienza a morir. De esta manera, el tejido cardíaco sano es reemplazado por una cicatriz. Es posible que esta lesión del corazón no sea evidente, incluso genere problemas graves y de larga duración. Uno de los síntomas principales de un posible infarto es el dolor torácico, el cual es similar a tener una banda apretada o sentir una presión aplastante alrededor del pecho. Este dolor es el más común y puede ser intenso o leve. De igual forma, se puede sentir dolor solo en una parte del cuerpo, o también puede irradiarse desde el pecho hasta los brazos, hombros, cuello, dientes, mandíbula, área abdominal o la espalda. El dolor generalmente dura más de 20 minutos y los síntomas pueden desaparecer y regresar. También existen ataques cardíacos que no presentan síntomas. Si usted siente que puede estar padeciendo alguno, llame de inmediato a urgencias o diríjase al centro médico más cercano. ¡Gracias!